qué tal claudia hola buenas tardes leslie hendricks ya regresó a la escena viernes en la noche trascendió que alejandro moreno cárdenas más conocido como alita que es el líder nacional del partido revolucionario institucional la nombra como coordinadora regional para el sur sureste del comité ejecutivo nacional del PRI y se están preparando para el 2024 definitivamente y bueno un buen acierto de alito porque es una mujer preparada con experiencia mucha experiencia de las pocas mujeres que tienen una carrera política y aparte impecable prista de corazón ahí se nota que si es prista de corazón porque bueno durante su campaña se escuchaba que a lo mejor hacía coalición de que a lo mejor ahorita con el nuevo gobierno aceptaba algo y ella no yo soy 100% prista y lo está demostrando después de las elecciones del 5 de junio que de manera sorpresiva que nadie se lo esperaba quedó en quinto lugar se fue a unas malditas vacaciones claro y recientemente igual regresa a la dirigencia del hombre del organismo para mujeres mujeres listas a nivel nacional que ella es de la sección quintana roo y como bien dices muchos especulables hablaba que iba a ser parte de la secretaria de educación en quintana roo y no fue así ella es prista lo ha declarado en todo momento y hoy es nombrada por alito como la coordinadora regional una labor muy interesante claro no la tiene nada fácil pues que recordemos el sur sureste es el morenismo y panismo por ahí también yo creo que va a ser un buen papel muy acertado como repito la decisión de alito de nombrarla porque es una mujer con experiencia ella ha sido una camada del pri pues de mucha experiencia no y tiene un respaldo atrás que también ahí están con ella y el pri se avecinan también ya movimientos en sus diferentes dirigencias seguramente ya pedro flota al coser va a terminar ya su gestión que es relevo de can de ayuso can de ayuso no terminó su su gestión y está pedro flota vienen cambios todo todo con miras al dos mil veinticuatro porque recordemos hay que ser muy realistas el partido revolucionario institucional está viviendo una etapa muy complicada y el dos mil veinticuatro puede ser su última su último clavo pues ya veremos qué dice la historia no es de ahora sí que renovarse o morir y el papel del de leslie ahí yo creo que será muy bueno para el partido ya veremos ya veremos claudio espinoza sergio más te síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas nosotros hasta la próxima y y y y y y